bueno vamos a hacer un pequeño cuadrito un cuadrito que nos va a dar este alguna idea que usted va a decir este rico está loco no no está loco rico mire este cuadrito yo lo vi este lo armó un este un economista muy 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 capacitado para esto demostrando de que hoy por hoy a veces cuando uno considera que el dólar es mejor negocio se puede plantear este que el peso puede llegar a ser el mejor negocio y eso es lo que está tratando el gobierno de llevar es decir está tratando de llevar a que la gente apueste menos al dólar este y en cierta forma este termine este yéndose al peso porque porque de esa manera este no se pierden tantos dólares que después van a ser necesarios no es cierto para la producción como lo dijo el presidente del otro día los dólares son necesarios para la producción no para la especulación o para él el ahorrar este dólares y fíjese si usted pone este plata en pesos en un plazo fijo obtiene el 33% es decir que prácticamente sería una relación de 222 dólares más o menos es decir que este usted estaría ganando de esos 200 dólares 22 dólares por esos intereses que le da se acuerda cuando antes este los este los grandes inversores que iban a traer plata argentina que decía macri venían a hacer esto es decir venían cambiaban los dólares compraban pesos los ponían a una tasa de interés después lo sacaban este compraban los dólares y se los llevaban bueno esto sería similarmente lo mismo nada más que con algo más regulado o más decepcionado si usted tiene un plazo fijo en uva es decir se le va a pagar la inflación más el 1% es decir se paga la inflación más el 1% usted estaría hoy en 218 dólares que sería la rentabilidad que podría tener de esos 200 dólares ahora si usted compra un plazo fijo link este va a tener la cotización más el 1% es decir la cotización en dólares más el 1% si el dólar se mantiene estable usted lo único que va a ganar van a ser 2 dólares es decir que de los 200 va a tener 2 dólares más y si usted se juega a comprar el dólar blue el porcentaje que le van a dar interés es cero prácticamente usted va a tener los dólares pero va a tener dentro de una a fin de año va a tener 200 dólares es decir va a tener la misma los mismos dólares que tenía se acuerda cuando explica recién este eduardo miguel la relación esa del dólar este con el viscón y una cosa más o menos parecida bueno esto sería más o menos esto sería el ahorro del 2020 que usted podría hacer siempre le daría más rentabilidad en pesos usted tendría este 22 dólares más a fin de año es decir que hubiera aumentado porque la tasa de interés que hoy le están dando en el peso es del 33% usted sabe que la brecha se acortó es decir que prácticamente para que usted se dé una idea de esto es decir antes este podía este tener 6.000 pesos este de diferencia hoy de 131 a 141 este prácticamente son 10 pesos es decir no es la cifra este grande que había cuando estaba están separado el dólar si estaba a 100 o 101 y el blue estaba a 131 así que prácticamente hay una diferencia de 30 pesos entonces la diferencia se hacía en esa oportunidad bueno que está queriendo el gobierno esto achica la brecha para que la diferencia sea menor para que la gente se vuelque al plazo fijo en pesos una cosa es plazo fijo en peso que la moneda de circulación en el país y que argentina dispone de pesos y otra cosa es la especulación en dólares lo cual argentina no tiene la predisposición en dólares necesaria para poder vender dólares y que esos dólares se fuguen y se vayan para otro lado porque cuando usted los compra y no los tiene más y ya los vendió esos dólares terminan siendo fugados del país esos dólares terminan en las cuevas que después terminan en los paraísos fiscales así que esto es la realidad de la situación de la economía y nosotros te la tiramos para ver si por ahí a lo mejor la ves o te das cuenta que puede ser factible y lo terminas haciendo ahí está ese cuadrito guarden lo es porque es fundamental para saber las posibilidades que puedes tener en este momento en la parte financiera bueno exactamente